Esta señora que ya la viste antes, es un metate, vimos que es la madre tierra, que está procesando, es cuatlico si tú quieres, está procesando ese maíz, ustedes conocen en el mito, se dice que sacó el fuego por los granos de maíz o por los huesos de los antepasados, que es lo mismo, se los trajo cuatlico y que los molió y varios dioses derramaron su sangre, ¿para qué? Para construir nuevos seres humanos, la vida en general se hace de las demás plantas, simbólicamente, pero los seres humanos de maíz, ¿por qué? Porque maíz siendo una planta artificial representa la intencionalidad, la autoconciencia, que no es un atributo natural. Ahí está un maíz, moldeando la humanidad. Moldeándola, pero ten en cuenta que se rompió el metate y suelta sangre, según el mito, el mito explica esto como que ella se molvió a sí misma, se mezcló con la masa y por eso nosotros, si bien somos un ser físico, pero también tenemos un componente divino. Y ojo con no implicar de aquí creencias dualistas, no es que seamos por un lado físicos y por el otro divinos, no. Son solo dos modos de ver el asunto, pero no hay nada más divino que lo físico y al revés, sí. Así es. Recuerda que sueñes lo que sueñes, por muy sutil y sofisticado que sueñes, vas a ir viendo un cuerpo. Puede que ya no sea simio, pero vas a seguir viendo cuerpo. Hola, eso es lo físico, la visión del cuerpo. Y con eso terminamos ese capítulo. A ver, el siguiente. Tienes que irte para atrás, sí. Yo no quiero detenerme en cada... No, ya, ya te pasa. Aquí ven que empieza otra sección. ¿A dónde voy? Quiero que vean que el códice se compone de secciones muy específicas. Las pueden extraer y estudiarlas casi por separado y funcionan igual. En este caso, pues está claro que se empieza a leer por acá, puesto que están mirando para acá. Subes y acá. Es como un acordeón. ¿Ves? Es un zigzag. ¿Y qué representan estas nueve identidades? Menos Mauricio. A ver quién más me... A los nueve señores de la noche. ¿Por qué menos Mauricio? Porque Mauricio se ha dedicado precisamente a estos dichosos. A ver qué significan. Este, y tiene en el medio a... Metlantecutre. Terminamos con un claro por acá. ¿A quién tenemos? El uso en la cabeza. En fin, esos símbolos son los que nos permiten identificar las deidades. Siempre teniendo en cuenta que puedes perfectamente sacar el uso y clavárselo este en la cabeza. Y quitarle a este la... ¿Quién es este? Es una vocación de... Puede ponerse a cualquier otro. En fin. ¿A dónde? Sí. ¿Hay forma de saber el tema del que se está hablando? ¿Hay como, por decir... Porque aquí estamos viendo la escena, pero hay así como... Sí. ¿Qué sería el objetivo? ¿O lo estamos necesitando? ¿Qué significa? ¿A dónde va eso? Sí, sí, sí. Obviamente. Ustedes vieron que se empieza con un tonalama. Que esto es algo muy concreto. Es para calcular el signo natal de alguien. Después se empieza con los significados de los signos. ¿Qué le están diciendo al... Al astrólogo de esa época? Bueno, mira, si el niño nació en tal signo, representa tal y más cual cosa. Y más que en esa época, podía leer cada detallito. No como nosotros hoy. Este... Y después, ¿qué vienen? Los nueve señores. Es decir, ¿te están diciendo qué cosa? Bueno, no solo tenemos... El signo no solo se componía de trece números y veinte símbolos. También hay nueve señores que auspician. Los trece señores diurnos son los mismos trece números. Pero además de eso, hay nueve señores nocturnos. Y con eso se hace una encrucijada perfecta de cuándo nació la persona. Y este... Observen otro detalle. Que ya les he mencionado dos, tres veces. Debajo, ¿qué ven? Los signos de la veintena. Desde cipactri hasta ato. En este caso, los signos solo tienen función numérica. ¿Ok? Los signos de la veintena también se podían usar para contar secuencias de cosas. No quiere decir que esto sea en un tonal cipactri y el otro en un tonal ejical. Sino que simplemente es una secuencia. Esto no es una inferencia. Esto lo dice un cronista. Ellos usaban veinte signos para representar días o cualquier otra cosa. ¿Ven? No me acuerdo qué cronista. Pero lo dice con todas sus letras. Los signos eran simplemente diecinueve cifras y un cero. Un sócito. Y entonces se piden para lo que tú quisieras contar. Esto se los digo por si algún día investigan códices y demás. Y den un signo que de plano no cabe en una interpretación calendárica. Puede que tenga otra función. Eso no se puede descartar. Este... Y muy brevemente si nos muestras el inicio del otro... ¿Ves? Aquí empieza por completo otra sección del códice. A ver, síguelo pasando para tener una idea completa. Sigue. Termina acá. Y aquí hay un cuadro resumen de esa sección. A ver, síguelo. Aquí empieza otra sección del códice. Y así sucesivamente. Pásalo rápido para que los jóvenes vean de qué se trata. Si hay algo que le llama mucho la atención, pues nos detenemos. Vamos a estudiar la semana que viene con más calma. Sí. Algunos otros fragmentos. Por ejemplo, esto que representa la etapa de que se acoja. Está tremendo esa escena. ¿Una clase por sección y sería? Sí, sí, puede ser. ¿Una clase por lámina? Puede ser, sí. O por lo menos dos secciones por clase. Sí. Estas láminas son importantísimas. Tienen los cargadores. La serie de cargadores en secuencia. Esto es fabuloso, esta lámina. Representa al humano masculino. Y la siguiente al humano femenino. El humano es una casa. Y la casa es un humano. Es decir, no hay que... Veo una casa y es una casa y me quedo mirando la casa. No. Hay que aplicarle códigos antropológicos para poderlo descifrar. Es una construcción... El humano es el modelo. El humano es el modelo de las cosas en esta cultura. Es el modelo de las cosas. Si ves una casa masculina y con ciertas etapas y con ciertos otros aspectos que se está hablando de la naturaleza humana, no te quedes pensando que era un templo literal donde se hacía esta cosa. Lo cual no excluye que haya habido un templo literal. ¿Ves? Una cosa no excluye la otra. Sí. En náhuatl y en otras lenguas americanas, femenino se dice plano y masculino se dice punto A ver si se las traigo en secuencia parada. Esta lámina es sumamente importante. Sigue en la siguiente. Aquí ven el lado anteriormente, el lado femenino de un ciclo y en el otro lado el lado masculino del mismo ciclo. Al compararlos nos damos cuenta de que ciclo es el ciclo. Está diciendo que es el mismo ciclo. Aquí se lo pone el dragón y el cuerpo del dragón está conformado antes de que pase. Está conformado por un conjunto de signos. Es una pena que los que retocaron el códice no supieran de calendario. Porque no supieron resolver los signos de acá. Si revisas el facsimio vas a ver que lo que hay aquí para nada tiene que ver con esto. Ellos dijeron, bueno, el tlacuyo se equivocó, yo voy a arreglarlo. Y resulta que no se equivocó. El tlacuyo puso aquí la serie de los 20 signos en secuencia y aquí puso la serie de los cargadores. A través de la historia. A ver si les traigo el original en foto. ¿No es que está mal? En ese punto sí, solo en ese punto. Y pues no es que esté mal, es que simplemente no sabían cómo interpretar el documento. Fíjale así. A ver, seguimos, seguimos. Rápido. Para que tengamos una idea sobre todo por... Ajá. Ok, estas son láminas muy buenas, son de fuego no uso. Las vamos a estudiar con más detenimiento. A ver si digamos lo que sea a la dualidad que hay por ahí. A la polaridad, acá. Y ahí nos quedamos. Esta lámina, hemos hablado mucho de ellas, es como una especie de lámina resumen del códice, que nos está diciendo tanto de los mecanismos calendáricos, como de los significados teológicos de esos mecanismos. Esta imagen acá abajo es una de las claves para cifrar, puesto que esta imagen es una calabela. Es una calaca. Y ustedes saben que las calacas no son así planas, son circulares. ¿Ves? Lo cual nos dice que la decena en realidad es un cilindro. Claro, por lo tanto esto se parla con esto. En fin, esos son recursos de la plástica mesoamericana para hablarnos de algo que trasciende el plano. ¿Tienen alguna observación destacada o pregunta? A ver. ¿Tienen las trecenas? Son inicios de trecenas, sí. Por eso, bueno, tienes 12 puntos más un inicio de trecenas, y vas pasando y así lo haces todo. Al llegar acá, pues sigues. Significan los inicios de trecenas. Ah, los cíclos de la plástica. Ah, Sipactli. A ver. Ecatl. A ver, Sipactli, Ecatl. Cali. Cospali. Coatl. Mitistli. Masatl. Tostli. Atl. Escuintli. Escuintli. Osómatl. Malinali. Acatl. Y ocelo. Los 12 puntos son para no pintar signo coxino, porque si no sería inacabable esto. ¿Ves? Y a su vez, después de ocelo, cuenta para acá, ocelo, cuáutrico, cacuado, triólico, etcétera, y llegas a Masat, y así sucesivamente. Es muy lógico. Es muy lógico. Es la manera más sintética de hacer eso. ¿Alguna otra cuestión? Ok. Con eso nos quedamos. A continuación viene Mauricio. ¿Nos vas a exponer algo, Mauricio? Sobre geometría sagrada. ¿Queda algo por allá online, Vicente? ¿Pregunta o algo? Sí. Está bien. Gracias a ustedes. Ah, mira Cuatlau y qué bien. Que bueno. Un saludo a todos. Y cualquier pregunta o algo que tengan sobre la clase, la apuntan para que Vicente nos lo diga la semana que viene. Hay otro asunto. Si ustedes quieren el Códice Warrior, si no lo tienen en su máquina, yo se los envío por electrónico.